El mismo macho mami Hoy es un día cualquiera en nuestro calendario Y me he puesto el mejor traje de mi armario Yo te invito a caminar y a conversar Gracias mi amor por acompañarme en todos estos años Mil perdones si alguna vez te hice daño A tu lado cada instante es especial Es por ti, es por mi Que vivimos la vida feliz Es por ti, es por mi Que ese amor no ha podido morir No señor Como vivir, como vivir Sin ti mujer es verdad Porque a tu amor, porque a tu amor Me acostumbre, que será Si tu no estas, si tu no estas Me moriré Debes saber que mi amor por ti se inflama cada día Que soy tuyo así como te siento mía En mi mundo, en mi mundo vives tú y nadie más Tú, que has sabido ser mi sol, estrella y luna A tu lado no hay madrugadas oscuras Te confieso que tu pecho es mi amistad Románticamente Románticamente No hay gente Amistad Bebe mami, bebe mi amor Que me gusta eso Yo No pedí la buena suerte que he tenido Soy el más feliz de todos mis amigos Se me nota y todos saben que es por ti Y ahora Voy a consagrarme a ti en cuerpo y alma Una atmósfera de amor, ternura y calma Justamente lo que has hecho tú por mí Es por ti, es por mi Que vivimos la vida feliz Es por ti, es por mi Que ese amor no ha podido morir No, no, no Cómo vivir, cómo vivir Sin ti mujer, es verdad Porque a tu amor, porque a tu amor Me acostumbré, qué será Si tú no estás Si tú no estás Me moriré Me moriré Debes saber Que mi amor por ti se inflama cada día Que soy tuyo así como te siento mía En mi mundo vives tú y nadie más Tú, que has sabido ser mi sol Estrella y luna A tu lado no hay madrugadas oscuras Te confieso que tu pecho es mi hábitat Mi hábitat Mi hábitat Mi hábitat Mi hábitat Gracias por ver el video.